Hagan de este certificado también un compromiso de poner en práctica lo que muy bien nuestros instructores les han enseñado, en beneficio de la comunidad, en beneficio propio y más que todo en beneficio de la familia. Damos gracias a LinaD, a esta institución que nos ha apoyado bastante porque ha llegado a la comunidad. El área donde estamos es un área de difícil acceso y ha sido pues de gran ayuda tanto en el hogar como también en la comunidad porque ya pues estamos vendiendo el producto, ahora sí estamos aprovechando, la verdad que no nos hemos perdido ninguno, ya vamos para el tercero. Ha llegado a nuestra comunidad, es una ventaja, es una herramienta de trabajo y eso nos ayuda a tener una oportunidad de trabajo. Me siento motivada a tomar tanto como este como muchos cursos más, me siento motivada porque en sí son algo que nos favorece, que nos ayuda en nuestro hogar, nos ayuda en nuestra familia, algo muy bueno pues.